diseño de recibidores tres estilos muy diferentes por un lado diseño moderno que más pudo quitar por otro lado diseño clásico que más puro agregar y en medio el diseño contemporáneo con unos muebles de mucho diseño con madera natural por ejemplo todo esto vamos a hablar hoy largo y tendido os voy a explicar todo hola buenas días el tema de hoy son los recibidores va a ser un vídeo en tres partes por un lado diseño recibidores modernos diseño recibidores clásicos y también el diseño contemporáneo tenemos que hablar del diseño moderno hemos hablado aquí ya por ejemplo en las cocinas ahí también el diseño es muy importante aparte de la funcionalidad pero el recibidor es más pero un espacio decorativo es un lugar más grande o más pequeño pero nos tiene que transmitir una sensación de estar en un lugar cálido acogedor pero seguramente ya muchas cosas del mundo del interiorismo y del lujo sabéis por haberos suscritos al canal porque aquí os estoy contando cosas muy interesantes sobre diseño en general pero volvemos a los recibidores de diseño moderno a la hora de elegir un color que color elegimos muy fácil el color blanco puede ser un tono muy sobrio muy elegante muy atemporal y nos da la situación de estar en un espacio un poco más más grande de lo que realmente es pero todo esto lo estamos viendo aquí en estas imágenes espero que eso está inspirando un poquito los recibidores de diseño moderno esto es la primera parte pero ahora viene la segunda todo lo contrario diseño de recibidores clásicos a la hora de decorar un recibidor con un diseño más bien clásico cuál pregunta me hago primero que más puedo agregar el rojo el oro el azul celeste por ejemplo elementos decorativos clásicos un mueble clásico por ejemplo con marquetería todos estos son elementos para un recibidor clásico y de esta forma conseguimos que este espacio sea un lugar muy acogedor como por ejemplo los salones clásicos también lo hemos visto antes ya es un estilo que a veces nos puede parecer un poco abrumador pero al otro lado menos nos hace sentir estar en un sitio muy cálido muy tranquilo que casi nos está abrazando y estos espacios os lo están demostrando el diseño contemporáneo nunca va a pasar de moda porque porque es un estilo como muy atemporal estamos viendo por ejemplo en el diseño contemporáneo precisamente para recibidores los muebles contemporáneos con poco lacado con muchísima madera natural con un elemento decorativo pero siempre funcional a la vez como por ejemplo los espejos o por ejemplo un florero una panqueta algo para dar un toque más cálido a este espacio sin recargarlo como el estilo clásico por ejemplo y el diseño contemporáneo también hemos visto en otros lugares dentro de la casa aquí os dejo un vídeo muy interesante por favor no olvidaros de suscribiros al canal aquí os dejo un link muy importante de esta forma siempre estáis a la última en el mundo del interiorismo de lujo este primer recorrido por el diseño de los recibidores modernos clásicos y contemporáneos seguro que os ha abierto un poco los ojos para entender mejor cómo conseguir un estilo muy cálido en el recibidor con un diseño más bien acogedor que es muy importante porque nuestros invitados cuando llegan a nuestra casa tienen que sentirse a gusto de estar en un sitio que casi los abraza espero que el vídeo os haya gustado porque nosotros tenemos que seguir viajando por el mundo redecorando lo agregando ilusión y color y convertir estas ruinas en hogares de lujo esto es mi misión en la vida agregar un decorado un poco mejor para que todos nos sentimos un poquito más acogidos en nuestras casas os doy las gracias no olvidas suscribiros al canal y espero y deseo volver a verlos en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir decorando el planeta gracias por estar ahí